Una mezcla interesante, debe ser como un basilisco de la pornografía, una gárgola Bueno, se ha confirmado el coronavirus, va a estar Y su representante en Colombia, que casualmente es una mujer Una reina, la reina del coronavirus Es una reina del coronavirus Qué bueno que lo preguntes, va a haber miles de personajes Miles de situaciones diferentes Es una cantidad de novedades Que no podemos, no tenemos tiempo para enumerar Que va a ser arrollador Y por eso O sea, que menos novedades van a decir Lo hicimos dentro del seno de la editorial del programa encabezado por Cerdo y Doña Anciana Nos mandaron directrices y no hagan tantas cosas nuevas Sigamos con lo mismo y entonces les hacemos caso y vamos a seguir exactamente con lo mismo Lo nuevo viene más adelante A mí me encantó el hombre caimán Ese es el tipo de personaje que a mí me gusta Y a mí, ustedes saben, la respuesta fue Mafe Cabal Amparo Grisales vino Jorge Enrique Robledo Fue el único que no quiso jugar Jorge Enrique Abello Hablar mal de los personajes que salieron Cosa que estuvo bien Jorge Enrique Abello estuvo muy divo yesurum Muy divo yesurum Pero muy bien, a mí me parecía Sí, muy bueno Sus respuestas fueron muy buenas Yo a veces veo ese programa y me lo repito Él me pasa, me oye esto de la entrevista Y me pasa por teléfono De verdad muy buena Sobre todo Martín Me encanté Martín, sí Me encanté ese día Martín El hombre Ah, ¿cuál? A mí el hombre caimán A mí Ernesto Samper Gran humorista No, para no venir Mis amigos Yo tengo muchos amigos Tenía Alguien, un invitado Por favor no me inviten al programa Yo les hago caso Un invitado que exigió Una exigencia es Dejar un abono Y fue al baño Dejó, cagó y no soltó ¿Quién fue ese? Contamos el bollo Pero no quién lo hizo María Fernanda Cabal Sin duda Me gusta, ¿no? A mí también me pareció Que la boca está muy bien Katy Juinao, por ejemplo Nos dejó Absortos Perplejos Maranta Hank Sin duda Porque ya Esperanza Gómez Ya no queremos que venga Esperanza Gómez Queremos Esperanza Gómez Y después De Amaranta Hank Ah, Esperanza Hank Amaranto Perea Que vinieran Amaranto y Amaranto Una mezcla interesante Esperanza Hank Debe ser como Un basilisco a la pornografía Una gárgola Música 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 Música